Nos tenemos que acercar a la gente y por eso hemos puesto estos barrios, estos programas mejor dicho, barrios seguros, municipios seguros, corredores seguros, un acercamiento de la policía a la gente, un acercamiento del ministro territorialmente a los distintos rincones de la provincia y en base a eso, a todas las distintas opiniones y reclamos que se vayan juntando, vamos a ir trabajando para que cada lugar, cada barrio vaya teniendo una solución, no como promesa, sino soluciones puntuales que yo creo que tiene que haber una policía mucho más movilizada, mucho más activa, la policía está dispuesta a hacerlo, a eso, que es lo más importante. Vamos a ampliar el sistema, tratar de llevar a más de 3.500 cámaras este sistema que tenemos, refuncionalizar las nuevas cámaras, reubicarlas en los lugares estratégicos de la provincia y las que ya existen también, tratar de ubicarlas de acuerdo a la tecnología que tenemos, tratar de ubicarlas no solo en lo que son las salidas de escuelas, sino también en plazas, en instituciones y también tenemos pensado en la incorporación de cámaras a lo que son las unidades penitenciarias y las comisarias de la provincia. Vemos como fundamental trabajar en la modificación de los códigos procesales, de hecho apoya y nos incentiva a seguir por la vía de la transformación del código procesal laboral, que venimos trabajando en la Secretaría, avanzar en el código procesal civil y comercial, ha dejado la premisa también de la necesidad de avanzar con la modificación del código procesal contencioso administrativo, con lo cual, sin duda, el camino es poder dar las herramientas necesarias para que el sistema de administración de justicia también pueda dar una respuesta más inmediata a cada uno de los salteños y salteñas.